El minoxidil es un vaso dilatador. Al aplicarse directamente en el cuero cabelludo, en la zona de alopecia, el minoxidil aumenta la duración de la fase anágena y reduce el de la fase telógena. Por tanto, eso se traduce en un estímulo para el cabello que aún no se ha perdido. Al estimularse el crecimiento del cabello, este se engrosa, se fortalece y por lo tanto las zonas despobladas se ven más cubiertas. El minoxidil no produce crecimiento de cabello nuevo, por tanto no suele ser efectivo cuando se presentan pérdidas de cabello extensivas. Es útil para el tratamiento en mejora de la apariencia del cabello. Sin embargo, para que el efecto se mantenga, el minoxidil debe usarse indefinidamente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!